¡Suscríbete al canal! 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 Modo, yo no lo he probado, ¿eh? Vamos a probarlo En el modo foto puedes elegir los personajes Y el escenario que quieres fotografiar, vale, esto ya lo hemos Hecho, vale, ¿te parece bien sacar Fotos? Sí, vamos a sacar fotos, vamos a Sacar capturas guapas, o por lo menos Lo que a mí me parece, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo Yo qué sé A Gogeta Contra Broly, ¿vale? Escenario Mapa del torneo de poder ¿Vale? Realmente está Actualización, pinta brutal Vais a tener arriba el hashtag, ¿vale? Almohadilla Saiyan Squad, entráis Y básicamente lo que tenéis que hacer Es Enviarme vuestras fotos ahí a través de Twitter, mi Twitter Estará en la descripción, ¿vale? Vale, tenemos aquí el modo foto, vale, perfecto Estado IA en pie Cambiar personaje, a ver Estado IA en pie En pie, ataque especial Uno, vale Cambiar cámara Vale, vamos a ponerlo aquí A ver Inclinar No, esto para abajo Girar Vale Ostras Esto va a ser brutal, ¿eh? Vale, y para acercar, ¿cómo hago? Vale Ojo, ¿eh? Filtro No, sepia A ver qué podemos ponerle Sepia Saturación no tanta Brillo Distancia focal ¿Esto qué es? Distancia focal Bueno Apertura Viñeta Distorsión de cámara Ah, no, 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 no Vale, este lo tenemos, ¿vale? Filtro Vale, el filtro ya lo hemos puesto Sacar foto Sacamos una foto ¿Vale? Del modo foto ¿Quieres decorar la foto? Sí Vale, marco uno Vale, el marco no Sello uno Vale, por ejemplo Editar Vale, vamos a poner una aquí No, bueno, no Esto no, esto no A ver qué tenemos más para poner Una Z, una S, una A Ostras, pues tenemos cositas, ¿eh? Vamos a ponerle esto, va Por ejemplo, esto aquí A ver qué tenemos A ver, esto Combate de derrota, cagado Victoria Ostias, esto está guapísimo Esto está guapísimo, chicos Vamos a meterle algo de color azul A ver si puedo O pool wandó loading Co-man T сказать O nivel Lo Co-man Co-man O Co-man Lo ¡Qué guapo! 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 A ver, voy a poner otro marco ¡Qué guapo! 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 Vamos a ponerle... ...esto por aquí... ...vamos a ponerle... ...vale... ...vamos a ponerle esto por aquí... ...ostras... Mola en huevo, eh Mola en huevo, me gusta bastante Pues chicos, este es el modo foto, ¿vale? Espero que os haya gustado Para mañana vais a tener El modo de misiones diarias Y demás, ¿vale? No quiero hincharos a vídeos Estaremos sacando nuestras mejores fotos, ¿vale? En directo, ¿vale? En Twitch Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme Y me podéis decir cómo queréis que haga las fotos, ¿vale? Sería brutal que me dijeseis cómo queréis Que haga las fotos, este modo me gusta Bastante, con lo cual Vamos a jugar bastante, ¿vale? Y para mañana, para el vídeo de mañana Os voy a enseñar cómo funcionan esas misiones diarias ¿Vale? Que no las hemos probado Y las probaremos aquí en el canal E intentaremos, obviamente, realizarlas Hay que probarlo online y hay que probarlo todo Lo sé, pero no tengo tiempo de todo Ya veis cómo este vídeo se me ha Se me ha quedado Bastante, bastante larguito Bien, para finalizar, vamos a ver si Las capturas, ¿vale? Se guardan, efectivamente A ver si se guardan las capturas Que hemos hecho Las subiremos al canal ¿Vale? Cambiar selección Vale, Dragon Ball Xenoverse 2 Efectivamente, se guardan Y las vamos a subir Al Twitter, ¿vale? Vamos a poner Nuevo Modo Foto Y ahí La vamos a liar Dejamos la subida Y yo me despido en este vídeo ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias por haber estado Por haber estado junto a mí Un ratito más Ya sabéis, dadle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en un segundo vídeo De Dragon Ball De la nueva actualización Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!